Pregúntame otra vez, cuando me falle, y esto es porque me ríe con niños de la calle, dímelo otra vez, cuando me rompa, esto es porque yo preciente, estás buscando pronta, dímelo otra vez, cuando me falle, y esto es porque me ríe con niños de la calle, dímelo otra vez, cuando me rompa, esto es porque yo preciente, estás buscando pronta, dímelo otra vez, quema el broma, y mi suyama, yo quiero nomás, pero llama, mi luna, si tiene que pensar, veneno, no me ataba, mi casa me no cambiara, lo bueno no viene, tu mano te ama, por muchos que duelen a la cara, me dañame el alma, manténme en vivo, a que me cuelga del piscin de tu hombro, mi casa me nudo, no lloro, frío, mi pio sin escudo, el puñal a mi abrigo, sella a la calle, si me llueve, frío, manda por lo tuyo, mansobramos tiempo, lo quiero con alguien lo más repartido, mis nervios en ruinas haciendo, me dicen que fama, eso que se fuma, por aquí me asoma, el bar de la quinta de tu mano es Roma, amor se insuma, se fina, corona, con la torre de la ropa, cerca de ti y te asomas, mi vida es mi sistema, jamás con norma, se tira en tus yemas, ella deforma, calor que entona, la llama con faima, me aborra, me escribes tu ausencia y no borra, deja que me pierdas tus ojos, mi loba, bailando esa puerta que marca las horas, tu mano recuerda mi boda, me chivo con nada, la calle perfora, que abajo se curra, se saldrá exploran, quieren de nada, quitar la acción. ¡Uuuuh! Cuando te falles, soy tu porque me crie, con niños de la calle, y te rota vez, cuando te rompan, soy tu porque yo te vien, casas y cantando bronca, y te rota vez, cuando te falles, soy tu porque me crie, con niños de la calle, y te rota vez, cuando te rompan, soy tu porque yo te vien, casas y cantando bronca y yo.